El municipio de Monterrey ofrece descuentos en recargos y sanciones de impuesto predial durante el mes de noviembre. 100% de descuento en recargos y sanciones de impuesto predial. 100% de descuento en recargos y sanciones en cheques devueltos. Además, paga tu predial a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas BBVA Bancomer. Paga en la delegación más cercana, en www.monterrey.gov-predial o en ventanillas de bancos Banorte. Monterrey, Gobierno Municipal.